Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del McLaren Sena GTRLM y como dice el título aquí, Tributo Alemán bueno, como sabemos la firma inglesa cuya sede principal está domiciliada en Woking ha presentado esta versión de carreras con motivo del aniversario número 25 del triunfo de McLaren en la famosa competencia resistencia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, para este año 2020 se cumplen 25 años de una cena histórica que siempre van a recordar en el fabricante de Woking bueno, se habla de la famosa competencia de las 24 horas de Le Mans en la que 5 máquinas modelo McLaren F1 GTR dominaron aquella carrera y uno de ellos logró el triunfo bueno, para celebrar esta victoria tan especial, esta firma británica ha presentado su máquina más espectacular de la cual solo van a haber 5 ejemplares, 5 unidades, todas ellas desarrolladas por su exclusiva filial llamada MCO en otras palabras, McLaren Special Operations con un patrón decorativo único que no va a pasar desapercibido su nombre, McLaren Senna GTRLM bueno, cada una de estas unidades fue rediseñada para imitar el aspecto de los F1 GTR que terminaron las posiciones primero, tercero, cuarto, quinto y décimo tercero durante la versión de 1995 de las 24 horas de Le Mans y bueno, y al menos McLaren Special Operations se demoró 800 horas en pintar cada una de las 5 unidades del modelo Senna GTRLM y también McLaren también tuvo que solicitar un permiso especial a otras compañías que obviamente son sus auspiciadores como Harrods o Golf así como al organizador de de la famosa carrera resistencia el Automóvil Club de Luz bueno, no sé cómo se pronuncia esa palabra ACO para crear distintos emblemas y marcas comerciales bueno el primero es el modelo Senna GTRLM 825-1 creado como un homenaje al McLaren F101R que ganó esta exigente competencia de resistencia bueno, MCO pudo replicar perfectamente la icónica pintura gris carbón gris carbón de la máquina de carreras e incluso instaló una serie de luces muy similares a las utilizadas por aquel ganador el segundo es el Senna GTRLM 825-6 que rinde honores al ejemplar que fue conducido por Andy Wallace Derek Bell y Justin Bell aquel vehículo pudo haber ganado la carrera pero tuvo un problema mecánico que lo alejó de sus posibilidades aunque cruzó la línea meta en el tercer puesto bueno, el equipo de MCO también pintó el Senna en color amarillo solar yellow mientras que la raya está acabada con un verde heritage green bueno, el tercero es el Senna GTRLM 825-2 creado para hacerle honor al F102R esta misma máquina terminó en la cuarta posición en la icónica competencia de resistencia y se ha replicado el memorable azul Gulf Racing también posee ruedas marca Os Racing y la firma del tricampeón de Fórmula 1 Ayrton Senna que se recreó en la parte trasera de la carrocería en cuanto al F107R más conocido como el coche Giacardi en homenaje corre a cargo del Senna GTRLM 825-7 una unidad que está pintada de color azul que luce varios emblemas de ELF que es la empresa petrolera de Francia que patrocinó aquella versión 1995 de las 24 horas de Le Mans bueno, por último y el no menos importante está el Senna GTRLM 825-5 el cual le hace honores al modelo F105R que terminó la carrera en el puesto decimotercero bueno, esta máquina tardó es la que más se demoró en pintar ya que requirió de un gran uso del aerógrafo para incluir los tiempos de vueltas de la pole position y varias señales de la firma automovilítica en Le Mans bueno, además aparte de lucir estas decoraciones muy especiales cada una de estas 5 máquinas recibió una serie de mejoras técnicas que van a afectar tanto al rendimiento así como también a la aerodinámica posicionándose un paso por encima del automóvil en el que están basados el cual es obviamente el McLaren Senna GTR bueno así el LM es capaz de generar como carga aerodinámica 1000 kilos mientras que su profulsor biturbo tipo V8 que tiene como capacidad 4 litros fue optimizado para que tenga como potencia 845 caballos bueno con una curva de par revisada para ofrecer una mejor respuesta a bajo régimen y una zona roja que ahora se eleva hasta las 9000 vueltas además el Quinteto presume de un sistema de salida de escape realizado en Inconel unas llantas ligeras marca Oz Racing un equipo de frenos con un acabado en oro sanitado y una suspensión revisada bueno y en palabras del CEO de la compañía McLaren con sede principal domiciliada en Walking Mike Flewitt que dice así los increíbles automóviles de la colección McLaren Senna GTRLM son una forma excepcionalmente adecuada de celebrar el 25 aniversario de nuestra victoria alemán en 1995 este logro se amplía es ampliamente reconocido como una de las mejores actuaciones de carrera resistencia a todos los tiempos pero McLaren su importancia fue aún mayor porque demostró una conexión inmediata e innegable entre el ADN de carrera de nuestra marca y el inicio de nuestro viaje en los coches de carretera y con esto me despido adiós que me fuera ¡Chao!